Este video está dedicado a dar una breve introducción de cómo realizar investigación particularmente en el área de la salud. Y bueno, yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero este video les sea de ayuda. Bueno, ¿por dónde partir? Cuando nosotros vamos a realizar una investigación que quisiéramos plantearla a algunas otras personas, necesitamos tener claridad sobre ciertos puntos. Primero, definir el tema que vamos a desarrollar, el tema que nos interesa. Definir la pregunta de nuestra investigación, que es la que va a dar todo el cuerpo a nuestro proyecto. Tenemos que formular una hipótesis, generar un marco teórico y generar antecedentes. En este video vamos a revisar cada uno de estos puntos y algunas sugerencias que les pueden ayudar a crearlos de manera adecuada. Toda esta parte que acabo de mencionar generalmente forma parte de una introducción. Es en la que vamos a introducir el tema y ver de qué se trata. Es el por dónde partir. Después vamos a abordar un poco más sobre cómo lograrlo. Esta sección de cómo lograrlo se enfoca principalmente en definir cuál va a ser nuestra perspectiva de investigación, definir el diseño que vamos a usar y definir las técnicas que vamos a ocupar para recolectar los datos. Toda esta parte conforma lo que es el método y esto lo revisaremos en otro video. Finalmente vamos a ver cómo se presenta un proyecto de investigación. En este caso vamos a incluir la introducción, que son todas las subsecciones que mencioné previamente. Todas las subsecciones del método. Vamos a plantear un cronograma de trabajo y a mí me gustaría agregar cuáles son los horrores comunes de escritura de los que casi nadie habla, que creo que valen mucho la pena repasarlos y sobre todo prevenir, pues caer en delitos como el plagio académico. Esto forma parte de lo que es la estructura que le damos a un tipo de propuesta de investigación que se conoce como protocolo y que veremos en otro video igualmente. Este día, o al menos este video, está totalmente enfocado al por dónde partir, que formará nuestra introducción y vamos a comenzar con la definición del tema de interés. Bueno, primero tenemos que definir cómo qué nos gustaría estudiar, qué nos gustaría enterarnos más de qué se trata. Entonces, para esto, aquí están algunas preguntas que les pueden ayudar a formular esta parte, ¿no? Como qué es lo que te intriga, pues tu proyecto se puede enfocar a responder un cómo funciona, cómo funciona esta u otra circunstancia. Pues lo que puedes hacer es también repensar en situaciones que te han marcado, ¿no? Por ejemplo, el caso de si tienes a alguien cercano que se haya embarazado durante la adolescencia, ¿no? Entonces, así como que, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué pasan este tipo de situaciones? ¿Algo que te haya marcado? O también puede ser situaciones con las que te identificas, que siempre te han causado interés. O muchas veces se puede hacer un proyecto de investigación por encargo, ¿no? Las personas que investigan, que son investigadores generalmente, hacen proyectos de acuerdo a sus intereses. Pero bueno, también muchas veces forman parte de un equipo de trabajo muy grande que tiene encargos específicos, que tiene misiones específicas y posiblemente tu trabajo sea alinear tus intereses con esos proyectos grandes. Yo en esta presentación voy a dejarles aquí esta pregunta y voy a usar esta pregunta como ejemplo porque es algo que también me intriga, que es ¿por qué la gente prefiere desvelarse viendo series en lugar de dormir? Y esa es la pregunta que nos va a servir para ejemplificar todo este video. Y bueno, espero que les ayude. Bueno, ya tengo mi tema que me intriga, ¿no? Yo quiero saber por qué la gente prefiere desvelarse viendo series en lugar de dormir. Así como está la pregunta, que es una pregunta muy genuina, es una inquietud muy genuina que yo tengo, no la puedo ocupar para realizar un proyecto de investigación porque no está delimitada. Si yo la necesito delimitar más, ¿qué tendría que resolver? Bueno, primero tengo que resolver si yo quiero investigar esto en toda la gente del mundo, lo cual es poco realista. O hay el alcance que podemos tener en un proyecto escolar como el que se realiza en el bachillerato de la UNAM, pues no nos alcanza como para estudiar a toda la gente del mundo. Es algo que tenemos que definir nuestra población, ¿sale? Entonces acuérdense, cuando planteen su pregunta, hay que definir a qué persona nos interesa estudiar y piensen en que no pueden hacer toda la gente del mundo. O sí podrían, tal vez sí existen estudios que pueden tener un alcance mayor, pero no les alcanza con un semestre de bachillerato. Ahora, ¿qué prefieren desvelarse? Desvelarse, yo tendría que definir qué es desvelarse. Dormirse a las 9, dormirse a las 10, dormirse a las 11, después de las 12 es desvelarse. ¿Qué significa desvelarse? Tengo que delimitar dentro de mi pregunta de investigación. Aquí hablo también de series. Bueno, todas las series, voy a estudiar a todas las personas que ven todas las series, todo el mundo, o que lo hacen por medio de streaming, o que lo hacen por medio de YouTube, o como, bueno, streaming y YouTube es lo mismo básicamente. Pero, ¿a través de qué plataforma ven estas series? Es un ejemplo del tipo de preguntas que ustedes se deben de generar y definir cuando delimiten su pregunta de investigación. Entonces, esa es la pregunta original, y después de una delimitación, puede quedar así, ¿por qué los estudiantes del CCH Escapotzalco de quinto semestre que cursan Ciencias de la Salud, prefieren dormir menos de 9 horas en las noches por ver series de Ciencia Ficción en Netflix? Si se dan cuenta, la diferencia entre ambas preguntas es muy grande, muy grande. En ambas se quiere abarcar lo mismo, pero si se dan cuenta, en la segunda está mucho más delimitada. A eso se le conoce como delimitar tu tema, que aclares las personas, que aclares el cómo, y que, por ejemplo, yo aquí ya escribo que desvelarse es dormir menos de 9 horas, ¿sí? Este tipo de, si ustedes ocupan conceptos dentro de su pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el anticonceptivo más utilizado entre las adolescentes mexicanas? Bueno, si yo digo anticonceptivo, es algo muy grande porque hay muchísimos tipos de anticonceptivos. Yo tendría que definir los anticonceptivos hormonales, o los anticonceptivos de barrera, o cuáles son los anticonceptivos naturales más utilizados, ¿sí? Si se dan cuenta, tengo que definir a qué me refiero dentro de mi misma pregunta de investigación. Ese es un primer paso. Ya que tengo definida mi pregunta, empiezo a formular una hipótesis. ¿Cómo podría responder a esta pregunta? ¿Por qué los estudiantes del CCH Escapotzalco de quinto semestre que cursan Ciencias de la Salud prefieren dormir menos de 9 horas en las noches por ver series de ciencia ficción en Netflix? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué podría ser? Bueno, la hipótesis es responder justamente cuál puede ser la causa del problema. Yo creo, yo pienso que es un problema que los adolescentes no duerman sus horas de manera adecuada por estar viendo series en streaming. Entonces, estas son potenciales respuestas. Podría ser porque están muy entretenidas las series, porque, bueno, consideran que dormir no es tan importante, porque, bueno, tal vez todos los amigos ven la misma serie y, pues, es como muy interesante estar conectados y tener tema de conversación, posiblemente, porque muchas veces los adolescentes no saben cuántas horas deben de dormir o porque genera adicción. Entonces, todas estas son suposiciones, conjeturas y creencias. Que si queremos hacer un trabajo serio de investigación, aunque sea a nivel escolar, no nos sirven. No nos sirven porque son meramente suposiciones. Tal vez nos dan pistas, tal vez nos dan pistas, pero este tipo de suposiciones son nutridas por nuestra experiencia personal, muchas veces. Lo cual no está permitido del todo en la ciencia. Más adelante les voy a explicar por qué digo no del todo, porque hay perspectivas de investigación en las que sí se vale, en las que sí se vale involucrar tus antecedentes, lo que tú has vivido para interpretar lo que está pasando en el problema de investigación. Pero generalmente, y en este primer acercamiento, lo ideal es no dejarnos llevar por nuestras emociones o por la tripa, sino que hay que ponernos a leer. Para poder formular una hipótesis, necesitamos leer y leer y leer y leer. Lo ideal es hacer una revisión de la literatura, es decir, revisar información sobre el tema, tratar de entenderla para poder dar una explicación de por qué posiblemente los adolescentes no le dan prioridad a dormir y prefieren ver series de televisión. Entonces, lo ideal aquí, pongo un ejemplo del lado izquierdo, es que usamos fuentes de información confiables. ¿A qué le llamo fuentes de información confiables? Aquellas que han pasado por una evaluación en la que gente que es experta sobre el tema avala que esa información es algo confiable. ¿Por qué? Porque usó métodos rigurosos para ser generada. Este tipo de información que se genera, que es confiable y que es avalada, se publica en revistas científicas. Cosa que no sucede en wikis, que son fuentes de información que muchas veces se llegan a utilizar, lamentablemente, para ese tipo de cosas que no recomendaría en lo absoluto. ¿Por qué? Porque una wiki, si alguno de ustedes ha realizado una wiki, ha elaborado una wiki, no tiene escrutinio, ni revisión, ni evaluación, ni nada. Es decir, cualquier persona puede escribir lo que quiera en una wiki, o en un blog, o en un chat, o en un foro de Yahoo Respuestas, por ejemplo. Entonces, una fuente confiable es una en la que ha pasado por una evaluación de gente experta para avalar que esa información es confiable y que es rigurosa y en la cual tal vez le podríamos creer. Y digo tal vez porque a pesar de que esté en una revista, también una revista científica, también puede tener errores. Y muchas veces si ustedes se van a una sección que tienen todos los artículos científicos que se llama limitaciones, ahí explica justamente todos los problemas y los pormenores por los cuales no pueden creerle al 100%. Y bueno, una manera también para empezar a formular una hipótesis es averiguar si alguien más ya se hizo la misma pregunta que yo me estoy haciendo y ver qué respuestas han encontrado. ¿Cómo formulamos una hipótesis? Ya les mencionaba, tenemos que hacer una revisión de la literatura. Y la revisión de la literatura en un lenguaje muy claro se llama marco teórico. Tenemos que elaborar un marco teórico que significa esa sección de mi proyecto de investigación en donde yo voy a definir todos los conceptos y términos que se van a utilizar. Por ejemplo, para mi estudio que quiero hacer sobre el sueño y por qué el streaming y todo eso, bueno, pues yo hablo mucho de streaming pero no lo he definido. Quien no está familiarizado con el término streaming, porque además es un anglicismo que hemos adoptado, pues no tienen por qué saberlo. Entonces, es mi labor definir qué es streaming. Entonces ya aquí pongo, este es un ejemplo de cómo se escribe una parte de un marco teórico, es streaming y ya ponemos, ¿no? De acuerdo con el diccionario de inglés de Cambridge, streaming es la actividad de escuchar sonidos o videos directamente desde el internet, ¿no? También quiero definir sueño suficiente porque yo estoy hablando de los que se desvelan. Entonces, si quiero definir qué significa desvelarse, tengo que definir qué es tener un buen sueño o un sueño suficiente. Entonces, por ejemplo, acá encontré esa definición que puede ser de 9 a 10 horas, ¿no? Estoy muchas veces inventando, pero bueno, esto es lo que tengo que poner en mi marco teórico, definir todos los conceptos que voy a abordar dentro de mi investigación. Si voy a hablar de anticonceptivos, bueno, definir, pues existen los que son de barrera, existen los que son hormonales, existen los que son naturales. Si voy a hablar de adicciones, bueno, existen las sustancias adictivas legales, adictivas no legales, las que son por medio de, que provienen de los fármacos, naturales, sintéticas, hacer todas esas definiciones son necesarias. Y tengo que realizar mis antecedentes. Como su nombre lo dice, los antecedentes es esa sección del proyecto donde se describen los resultados de otras personas que se plantearon la misma pregunta que yo. Bueno, hay veces que sí vamos a encontrar exactamente la misma pregunta que a mí se me ocurrió en alguna otra investigación. Sí suele pasar. O hay veces que encontramos preguntas muy similares que nos pueden dar unas pistas de qué está pasando con este problema. Entonces, yo encontré, por ejemplo, estos son datos inventados. Nada más es para ejemplificar. Bueno, pongo, por ejemplo, de acuerdo con Smith et al, significa hay colaboradores, que en otro video vamos a revisar estos detalles de cómo reportar, cómo escribir. En el 2020 encontró que el 80% de los adolescentes irlandeses que dedican más de 5 horas al día en streaming son aquellos que viven en familias que han estado en cuarentena por COVID-19. Claro, puede ser, ¿no? Entonces, una causa potencial de que los chicos vean streaming en lugar de dormir, pues es de que están en un periodo de cuarentena. Otro estudio, por ejemplo, realizado en Chile, identificó que los adolescentes que duermen menos de 9 horas por noche piensan que 7 horas de sueño son suficientes, ¿no? Entonces, estos resultados de esta investigación tienen que ver con que ¿por qué los chicos no duermen sus 9 horas? Bueno, porque piensan que 7 horas es ok, está suficiente. Entonces, tenemos que redactar todo un marco teórico y tenemos que redactar todos unos antecedentes y una vez que hayamos hecho esto, la hipótesis prácticamente va a salir solita, ¿sí? Ya no necesitamos inventar el hilo negro porque ya vamos a tener mucha información que nos va a permitir generar nuestra hipótesis de manera más clara. Antes de avanzar con la hipótesis, quisiera comentarles, hablando del tema, que es muy importante que sepan que los niños y los adolescentes no deben exceder dos horas al día frente a pantalla. Puede ser en streaming, jugando con videojuegos, viendo la televisión, cualquier programa, cualquier pantalla, no exceder ese tiempo dedicado a una pantalla por más de dos horas no es adecuado por la salud. Ahí les dejo la fuente, que es muy importante que lo consideren si quieren tener un estado de salud y bienestar en este periodo de su vida. Y también que es muy importante dormir. Si tienen entre 5 y 13 años, lo ideal es dormir de 9 a 10 horas por noche y si tienen de 14 a 17, lo ideal es dormir de 8 a 10 horas por noche. Si muchas veces creemos que es menos, pero en edad en la que están, es crucial que duerman y que duerman bien. Bien, se cierra el paréntesis, la información sobre salud y me regreso a la hipótesis. Bueno, aquí va, aquí va la hipótesis. Mi pregunta era, ¿por qué los estudiantes del CCH Escapotzalco de quinto semestre que cursan ciencias de la salud prefieren dormir menos de 9 horas en las noches por ver series de ciencia ficción en Netflix? Y mis hipótesis, que son basadas en la revisión que hice de la literatura, me dicen que es 1, puede ser mi hipótesis 1, porque desconocen cuántas horas deben de dormir y mi hipótesis 2, es porque desconocen que dormir menos de lo suficiente afecta su salud. ¿Sí? Esto, estas no son conjeturas, no son ideas, no son corazonadas. Estas dos frases que estoy poniendo al final son el resultado de haber leído, de haber entendido la información y de haber sintetizado la información. Por esta ocasión voy a dejar el video hasta aquí. Sigan los siguientes videos donde vamos a revisar cómo escribir un marco teórico, cómo escribir antecedentes, más la parte de métodos. Nos vemos en el siguiente y gracias. Gracias. Gracias.